¡Hola comunidad! ¿Están listos para el debate de Ken vs Dumentio? Pues aún no llega. Mentira, es broma, es broma, ya está resumido, ya está, ya está, no me funen. Este es el debate más esperado por toda la comunidad, pero créanme, todo el tiempo de espera ha valido la pena. El debate resumido con sus momazos, con sus chistes malos, con sus referencias, todo en este video. Así que prepárate, trae tu bebida, algo de comer que inicia la mayor pelea inesperada. El día 12 de agosto, Doom tuvo un debate contra Jerry. Todos creíamos que hasta ahí había llegado la cosa. Pero, en ese mismo directo apareció un viejo conocido Dumentio, su ex amigo Ken hizo una presentación tan buena que el 12 de agosto será una fecha prohibida para Dumentio. Como siempre, estos son los temas que se van a tratar, pero antes de iniciar, recuerda suscribirte, dejar tu ario like y compartir el video con toda la ario pandilla, el Doom Posting, los fans de Dumentio y diles, diles que ya hay un resumen al extremo de la tragicomedia del Dunas. Ahora sí, empecemos. Usualmente, nunca resumo la presentación porque no aporta nada al debate, pero la presentación de Ken fue tan buena que merece su mención. Tras que Jerry y el Luna se fuera, el Ruina Versa le dio entrada a Ken y vaya que entrada se dio él mismo. Hay presentaciones que son PAM, un golpe en la mesa, pero lo que hizo Ken fue agarrar la mesa y tirarla por la ventana. De verdad, top 1 de las 10 mejores entradas del anime 2022. De la primera, Ken le estaba diciendo con una potente voz, oye, ¿me puedes traer al Dun? Perdón. No era una pregunta, tráeme al Duna. Ruina Versa le decía, oye, no es por especular, no quiero asumir, pero me parece que estás un poco molesto. Ken le respondió de que no, no estoy molesto para nada. ¿Por qué ch*** crees que estoy molesto? Estoy feliz, estoy contento. Tú no me quieres ver molesto. Ruina Versa, el que estaba apagando los platos rotos, decía, no, es que por tu voz me da la impresión de que estabas algo molesto. Ken le dijo, calmadamente, así hablo yo, pues, algún problema con mi voz, no te gusta, la cambio por ti, ¿qué quieres que haga? Tráeme al Duna. Como dije, Ken había entrado con todo en busca de su presa y eso crea su power level base. Entre más avance el debate, más fuerte se va a poner la vaina. En ese momento, Ruina Versa hizo de todo para contactarse con Dumentio. Le habló por el chat, por privado, le hacía señales de humo, lo que sea, para que regrese y no quedarse a solas con Ken. Mientras tanto, Ken le estaba preguntando el motivo de todo este directo. Ruina Versa le explicó que esto se debió a una difamación que le hicieron a Dumentio. Ken, con la mente más fría que trasero de pingüino, se lo dijo claro a Ruina Versa. Doom se queja de que lo difamen, pero lo que no dice es que él se la para difamando a varias personas. Y es que Dumentio, ya sea por rencor o por sus ataques de furia infantiles, busca a youtubers de más de 100.000 suscriptores para inventarles toda una historia y usar a sus fans para atacar a otros youtubers. En otras palabras, Doom no solo tiene acostumbrado el arte de difamar, sino que es tan cobarde que ni siquiera ataca él mismo. Manda a miles de sus seguidores o seguidores de otros youtubers a acosar y dañar a otras personas inocentes. O sea, cuando él acosa, difama, daña, planea ataques, los realiza, está bueno. Pero cuando le devuelven la misma moneda, está mal. De hecho, Ken contaría su experiencia ya que una de esas personas inocentes afectadas fue él mismo. Doom lo involucró sin ninguna prueba de pertenecer a un grupo de Discord en donde pasaban material prohibido. Pero ¿por qué Doom haría eso? Fácil. Doom, oh sorpresa, le guardaba rencor a Ken por haber expuesto a su amigo del alma, Esquizo, el mismo gusano que tuvo conversaciones indebidas con una menor y que Doom ha defendido protegido amparado con toda su alma. Mientras tanto y a la par, Doom culpaba a la menor, la responsabilizaba, decía que merecía ganarse su reproche y castigo, y lo de Esquizo solamente fue un error tonto, nada más. Es ese rencor que le tiene Doom a Ken, ya que cuando otra vez Ken con la mente fría expuso a Esquizo, el Dunas le reclamó, Oye, ¿y a ti quién te ha dado permiso para exponerlo? Primero debes consultarme a mí antes de hacer algo. Aunque no lo creas, aunque a este punto ya es difícil no creerlo, Doom le dijo que antes de exponer Esquizo, primero por reglamento, por código empresarial, por ética, debes hacer una consulta con Dumentio, mandar tu carta a la secretaria oveja, y cuando la esposa de Calcifer le dé el check, ahí reciente contestará en 300 días hábiles. Es más o menos lo mismo que se tarda en hacer una reseña pagada, y después de todo eso, va a ver si te da permiso o no. O sea, en otras palabras, todo el debate de Doom vs. Jerry donde el Dunas decía que no defendía Esquizo, que no lo defendía, que por mi madrecita no lo defiendo, eran tan reales como las promesas de Team Loco. Tras esta previa, porque sí, aunque no lo creas, todo esto era tan solamente la previa, Doom decide entrar a la llamada. Aquí, la verdad, yo no sé qué le pasó a Dumentio, se le malogró el audio de celular, no escuchó la presentación de Ken, pensó que estaba actuando y que luego le daría la mano, no lo sé, porque tras lo presentado, lo mejor que pudo haber hecho el Dunas era decir lo siento, me quedé dormido, zzzz. Pero no, Doom, o el ego de Doom, entreía queriendo hacer también una presentación épica, insultando a Jerry, ahora que ya no está, diciendo que lo destrozó y ganó el debate y que ahora es el turno de destrozar a Ken y antes de terminar su nombre lo vio a los ojos e igualito que es él, sintió el verdadero miedo y dijo No, 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 amigo, es broma, es broma, no te la creas, es broma. En otras palabras, presentación chat vs. presentación virgen. De una, quien le preguntó ¿Cuánto tiempo me conoces y si en todo ese tiempo he mandado material prohibido o delicado? Doom dice que lo conoce hace 5 años y que en todo ese tiempo no han mandado ese tipo de material. ¿Quién le dice? Con la calma del mundo. Entonces, ¿por qué empezaste a difamarme y decir que yo estuve en un server donde pasaban eso? Doom usaría dos herramientas clásicas. La primera, no lo dije explícitamente, xdd no me grites por favor. O sea, en otras palabras, la culpa no es mía, es de él. Y para coronar el pastel, dice que lo hizo también por otro arranque de ira ya que estaba resentido de que Ken haya expuesto esquizo sin consultárselo antes. Por si acaso, yo aquí no estoy modificando nada, literalmente dijo eso. Ken lo jaló de la oreja, lo puso delante de toda la clase y le dijo A ver, dile a toda la clase qué fue exactamente lo que hizo esquizo. Aquí de un momento nos enseñaría su magnífica forma de esquivar, esquivar y evadir todas las preguntas diciendo Eso ya lo hablamos en el bloque anterior. Y si lo quieres ver, hay un peruano que está haciendo un resumen al extremo. Como dije, Ken la tiene clara y le volvió a preguntar con voz fuerte Especifica lo que hizo esquizo y Doom diría No me vas a hacer decir algo funable, digo, no te voy a dar por tu lado. ¿Quién le dice? Ok, ok, tú no lo vas a decir. De acuerdo, lo diré yo. Tu amigazo de más de 20 años estuvo groom con una menor de 14 Y tú, en vez de molestarte con él, te molestaste conmigo al punto de difamarme tan solo por exponer a tu amigazo sin consultártelo previamente. Por eso estás molesto. Doom dice que no fue por eso, sino que fue por la forma en cómo se hizo, por el escándalo que se causó, que si Ken se lo hubiera consultado previamente con 5 días de anticipación, incluso Doom habría participado en la funa. Aguanta un momento, oye tú, amante de almohadas. ¿Cómo es eso que habrías participado en la funa si es que Ken te lo hubiera dicho antes? En todo este tiempo has tenido la oportunidad de criticarlo o mínimo, mínimo, ignorar el tema. Pero lo que has hecho ha sido defenderlo y también culpar a la menor. Encima, has victimizado a un sujeto avanzado de edad que quiso y quería seguir teniendo interacción con ella. De hecho, un par de horas antes estabas diciendo delante de Jerry que lo que hizo Esquizo fue tan solo un error tonto y que querías ayudarlo. Esas fueron tus palabras. ¿Cómo es que pasas de decir eso a decir que si te lo hubieran consultado previamente, lo habrías fundado? No solo que pudiste hacerlo en ese momento, sino que al día de hoy también podrías hacerlo. Pero hasta ahora solamente hemos visto que sirves como chaleco antibalas por Esquizo. Retomando, Ken le saca en cara que cuando esto se hizo público, Doom decide en sus redes que todo esto era falso, fake news, mentiras, puro chismes. Doom dice que bueno, es que en ese momento él creía que era chismes. Pero si Ken se lo hubiera dicho antes, otra cosa sería la historia. ¿Quién le pregunta? Si te lo hubiera contado previamente, ¿en serio? ¿En serio me habrías creído? Y Doom asombrosamente le dice que no le habría creído. O sea, cuac. Por si acaso, todo esto no son errores, descuidos de Doom, nada. Esto es lo que es Doom. Por Twitter, por YouTube, en su zona de confort, se siente absolutamente seguro desde la distancia, mandando a sus seguidores a acosar. Pero cuando lo confrontan en vivo, solo basta presionarlo un poquito y no tarda nada, absolutamente nada, en contradecirse y quedar patético delante de su gente. Ya lo dije en este video. Dumentio, como Calcifer, encontró en internet una zona de confort en donde podían sentir lo que nunca jamás sintieron en toda su vida, ser importantes y usar ese poder para poder, desde las sombras, atacar a la gente. Pero cuando lo sacas de las sombras y los confrontas en vivo, no solo le empieza a temblar la voz y empiezan a tartamudear mientras el sudor frío se lanza a una maratón recorriendo toda la frente de Calcifer. Sino que además quedan totalmente expuestos, como los renacuajos que son. Ese es el líder de los niños ratas que salieron a defenderlo tras que Jerry expusiera su server. Ese también es el amigo del líder de los niños ratas que ha tenido que fingir toda una vida, con esposa incluida, para aparentar ser alguien importante. En menos de un minuto, te lo juro, en menos de un minuto, te lo juro, que fueron 20 segundos, Doom pasó de decir que lo hubiera condenado a decir que no lo hubiera creído. Y lo único que se necesitó fue ponerle una voz firme. Doom como que intenta apaciguar las cosas diciendo que él aún considera que era un amigo y cuando Ken le dice que eso es totalmente falso, Doom intenta aplicar la filosofía para decirle ¿Acaso crees que lo que estoy diciendo es una mentira? Ya te lo dije, Ken la tiene clarísima. Y estas preguntas de Doom, en vez de servirle para desviar el tema, lo que siempre hace, lo único que hacía era ofrecerse en bandeja de plata. En una, a la primera, Ken le soltó todas las verdades diciéndole que Doom es un resentido, que se la vive resentido con los demás, que cuando alguien no piensa como él, inmediatamente le empieza a atacar y ya sabemos de qué forma ataca, usando a sus seguidores para hacerles daño. Ken dice no ser el único en la lista, también se encuentra su ex amigo Ocio y también Pilinguino. ¿Quién va a ser el siguiente? Oveja, Calcifer, la esposa de Calcifer, ¿Habla quién? Pero de pronto, las lagunas mentales volvieron, ya que Doom le dice que no se peleó con Pilingüino. Ken le dice, oe, por si acaso tengo las capturas en donde insultas a Pilingüino a sus espaldas. ¿El motivo? Pues Pilingüino empezó a defender a la gente afrodescendiente, y para Doom eso está mal. Cuando les ponen eso, Doom dice, bueno, cuando dije que yo no me peleé con Pilingüino, quise decir que yo nunca me peleé directamente con Pilingüino. Por si acaso, en toda esta parte, Ken ya estaba subiendo su power level y Doom le decía que se calme, que él solo quiere aclarar la situación en donde ayudó a que lo acose. Nada más, ni que fuera tan grave. No sé cómo esto puede sonar una buena idea para calmar a alguien que te tiene entre ceja y ceja, pero recorremos que estamos hablando de Dumentio y como que la inteligencia no es algo muy característico de él. Para terminar este bloque, Doom repetiría que lo que le afectó no fue que expusiera en Esquizo por más que antes dijera que sí fue eso y que hasta ahora lo siga defendiendo, sino que fue la forma en cómo se hizo ya que terminó afectándole personalmente. Además, por ahí intuye que Ken lo hizo quizás por otras razones, ya que Esquizo molestaba a una persona que era amiga de Ken. Aquí Ken vuelve a poner los puntos sobre las sillas y le dice, no molestaba, acosaba a dos amigos míos y por eso yo le respondía. Pero otra vez, nuestro querido Dunas eso no lo recuerda y como ya sabemos, lo que no recuerda no cuenta. No es que esté queriendo defender a toda costa a sus amigos acosadores, no sean mal pensados. Llegamos al bloque de la almohada y la hermana de Dumentio. Si estás viendo este video echado en tu cama, quizás sea buena idea levantarte un rato. Doom le confiesa a Ken que se encontraba resentido porque Ken tricionó su confianza contándole cosas privadas de Doom a Ocio y que luego Ocio haría público. Como ya te dije, Doom por privado y escondidas muestra lo asqueroso que es y esta regla no se rompe ni siquiera con sus familiares. Y es que Doom en otro arranque de ira se puso a insultar a su propia hermana, no delante de ella sino a sus espaldas y para coronarla dijo que iba a descargarse clic clic en la almohada de su hermana ya que esa insulto gorrofóbico virgen no sabe ni siquiera la consistencia del jugo blanco. Doom admite haber dicho eso pero casualmente olvidó los insultos gorrofóbicos y la consistencia del jugo. Pero le reclama ¿qué tiene que ver eso con que le dijeras eso a Ocio? Fácil, que todo eso se lo dijo porque Doom empezó a mandar a sus acosadores digo a sus seguidores contra Ken. Incluso Ken le dijo que esta actitud no es nueva de Doom y acá le vuelve a sacar toda la lista de gente con la que hizo exactamente lo mismo. Ojo, siempre pero siempre en estas circunstancias Doom no niega haber dicho o hecho tal cosa lo que dice es no recordar haber hecho eso. Gracioso pero no gracioso de risa gracioso de deja la almohada en paz maldito Dunas. En este bloque Doom intenta excusarse o darle otra vez una justificación a su actuar pero otra vez todo saldría rotundamente mal. Según Dunas cuando le pidieron información él dijo que iba a investigar y preguntar pero Ken le dice inmediatamente que eso es más falso que la esposa de Calcifer y Doom diría bueno si es verdad te falso. Otra vez Doom no le dura ni 10 segundos y Ken todavía quería más así que de una le suelta que la gente de Doom acosaba a los amigos de Ken por Twitter. Uno de ellos llamado Aether quien se ponía a insultar a otros dibujantes que dibujaban NSFW pero lo que no dice Aether lo que mantenía bien en oculto era que ese sujeto tenía una cuenta donde dibujaba cosas tan pero tan bizarras como dos tipos de dos metros haciendo finales felices a un conejo y dejándolo embarazado ¿Pero qué tiene que ver todo esto? Pues cuando Random Water le pidió información a Dumento fue Doom que le dijo que Ken no era de confianza y que acosaba a sus trabajadores y amigos entre uno de ellos a Aether ¿Con qué cara ese bizarro viene a insultar a otros dibujantes? Según Doom no estaba enterado de eso así que como no estaba enterado tampoco cuenta en otras palabras a Aether se la pasaba acosando a varias personas y Ken se defendía respondiéndole pero cuando Doom tuvo la oportunidad de usar un canal grande para atacar no dudó y mintió sobre Ken Presten atención presten atención a esto Doom dice que en esa conversación intentó ser neutral e imparcial sobre Ken es más casi hasta lo defendía pero Ken le volvería a decir que eso era totalmente falso ya que en las conversaciones le dijo cual mafioso nosotros le vamos a dar protección a tus allegados ¿Qué? Como ya te dije este es el verredor dunas en público te habla con una voz frágil intenta usar filosofía con palabreo barato pero en privado se expresa como cualquier mafioso diciendo que usará a sus seguidores para dar protección a sus allegados esto tiene un nombre y es comunidad tóxica es creado una comunidad llena de resentidos para atacar a personas inocentes hasta el punto de causarles daño y si alguien ponele tú que intentas ayudar o defender a una persona que está siendo atacada injustamente toda su comunidad va a atacarte en masa esa es la comunidad de Dumentio prohibido olvidar pero tranquilos mi querida Areopandilla Doom en este momento se molestaría prendería todo su poder aquí es cuando tu dunas mi dunas el duna el doom posting levantaría sus brazos cual Goku y le pediría a toda su comunidad que le lancen su sim para incrementar su power level y lanzarle la más fuerte palma área del mundo ya completamente lleno de energías doom le miraría en la cara y le gritaría ya para wey recuerda cuando éramos amigos recuerda los buenos tiempos tú y yo somos parecidos mira yo yo me arrepiento todas las noches de no haber levantado el teléfono y llamarte y decirte ken ken estoy cansado de esto mira lo que están diciendo estas cosas feas de ti respóndeles ken pero ken que ya lo conoce quizás más que todos nosotros juntos no se tragó ni una lágrima de cocodrilo y le dijo de lo único que estabas cansado es que te dijera que estabas comportándote como un imbécil tómala gente ken ya estaba en otro nivel agarró a doom como si fuera su barbie y le gritó en toda la cara que ese sentimentalismo es falso que a ti te gusta solo juntarte con borregos que te digan si a todas las tonterías que haces no te gusta que te den la contra y cuando te dan la contra te dan tus ataques de ira y de resentido y antes de que doom pudiera defenderse pudiera decir algo ken volvió a apretar el 3 círculo cuadrado x y le metió otro combo diciéndole que cuando lo conoció era algo normal si es que podemos utilizar la palabra normal en ti basura pero luego te fuiste metiendo más en un círculo de borregos por youtube por twitter por todos lados en donde te trataban como un dios y a ti te gusta que te traten así que te den la razón en todas tus tonterías antes eran cosas pequeñas pero ahora mírate son tiroteo fotos prohibidas incentivar ataques seguir apoyando esquizo no me jodas sigues apoyando hasta ahora esquizo ken estaba prendiéndole fuego a todo y doom no encontraba su carro barbie para escapar y ken continuó diciéndole que hasta su amigo oveja acusó a ken de ser un pedo todo eso sin ninguna prueba simplemente estaban arridos con ken por haber expuesto a esquizo y ahora que vieron la oportunidad de atacar desde las sombras desde una zona segura lo hicieron y mírate eres tan inútil que hasta tu server privado quedó expuesto y saliste con la excusa de que era mi entamba anticristo no mames por su madrecita de verdad resumir toda esta parte es resumir un fatality de mortal kombat ken seguía sacando toda la lista de combos de mortal kombat street fighter taken hasta renaversal tenía miedo de meterse tenía pensado que le iban a cerrar el canal por toda la paliza que estaban mostrando y por si acaso este combo continuó quien le sacó en cara todos sus comentarios y ataques homofóbicos y el material prohibido que compartía con la excusa de ser historia alemana y que luego anda victimizándose solo por atacar por debajo le dice a ver de verdad crees que eso va a funcionar que la gente no se va a molestar contigo que no te van a responder obvio que te van a responder pero a ti te llega a poner en peligro a otras personas primero te importa discriminar antes de pensar en los demás ya que cuando las cosas se ponen feas siempre pero siempre te victimizas para que otro reciba la culpa entonces si a ti no te importa y sigues haciendo exactamente lo mismo cual crees que es el siguiente paso pues contactarse con tu padre y aun con eso te sigue sin importar y sigues haciendo exactamente lo mismo vamos a dar un respiro un aire porque de verdad esta parte estuvo muy fuerte así que aprovecharé para decirte que te recuerdes y te suscribas ya que papi youtube me ha dicho que casi la mitad de mis espectadores no están suscritos que aprovecha y suscríbete que tan solo es un clic y con eso ayudas muchísimo al canal ahora si sigamos tras toda esta paliza la ariopandilla estaba más nerviosa estaba desesperado pero tranquilos a doom todavía le quedaba una barrita un pixel de vida y valientemente tu doom mi doom nuestro guerrero doom valiente 100% ario honorario le dijo no menciones a mi padre ya déjame en paz ya viste como me dejó Jerry porque ahora vienes tú no seas malo recuerda cuando éramos amigos por si acaso no es broma doom se puso a llorar en medio directo se le quebró la voz empezó a tartamudear quien le había formateado todo el cerebro y el windows no le prendía y le estaba dando pantallazos azules a cada rato así que lo que vamos a ver a partir de aquí será el doom sin filtros y sin seguidores chalecos anti bala doom volvería a victimizarse otra vez diciendo que sus discursos de odios y sus ataques son solamente opiniones y que sabe que puede ser algo controversial pero por si acaso él sigue siendo firme en sus convicciones puede que lo llamen pen davis pero él se considera un idealista en otras palabras nuestro querido duna seguirá discriminando a las personas por su etnia orientación identidad incentivar ataques por debajo adoctrinar a sus seguidores distribuir material prohibido y no va a cambiar por más que su familia se vea afectada ya que él es firme en sus convicciones ah o sea prefiere poner su discriminación por encima de su familia esta vaina ya es grave y ken lo dirá al final doom se disculparía como nunca se disculpó en su vida se tiró al suelo le rogó perdón y preguntó que es lo que piensa ken y otra vez ken más frío que culo de pingüino le dijo que estás mal de la cabeza y con este final alto terminamos este debate de ken vs dumentio el final nos deja un doom que es muy valiente desde una zona segura donde puede mandar a sus seguidores a acosar y un ken que lo encontró sin protección y terminó exponiendo lo que es dumentio oye tú no te vayas porque quiero darte las gracias por tu apoyo a esta sección de resúmenes al extremo ya he abierto una sección en el canal para que disfrutes de los mejores resúmenes y te lances tus buenos jajas este viernes estaré en un directo reaccionando en vivo al debate del dunas vs ken porque hay muchas cosas que comentar y lo mejor es que va a ser totalmente gratis free libre lo único pero lo único que tienes que hacer es suscribirte y activar la campanita ya está más fácil imposible también como he visto que esto de los resúmenes les ha gustado puedes recomendarme otros debates para que también los resuma por ahora tengo en mente el debate de n dante vs doom uno de los debates más históricos pero también puedes recomendarme otros youtubers también quiero darle un especial agradecimiento a mi amiga robin que me hizo este bonito banner para que recuerden que subimos videos martes y jueves y los viernes serán días de directo así que con eso llegamos al final de este resumen eso ha sido todo por mi parte y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!